¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Hoy estamos miércoles 27 de abril del 2022. 24 días de campaña por el lado de la gubernatura. Ahora, por el lado de las diputaciones, empezó el día 18, 2, 4, una semanita. Y ya has visto las encuestas, todo parece indicar que la próxima gobernadora de Quintana Roo va a ser Mara Lezama. Sí, las encuestas las tienen muy por arriba del siguiente más cercano perseguidor que lleva más de veintitantos puntos. ¿Y esto podría reconfigurar las élites políticas? Sin duda alguna, porque Quintana Roo a lo largo de su historia ha sido gobernada por dos grupos políticos muy fuertes. El grupo Cozumel. Y el grupo Chetumaleño. El grupo Chetumaleño. Son muy nativistas que no permiten el acceso de personas o personajes de otras entidades o de otros lugares. Y hoy con esto todo parece indicar que se va a romper. Ocho gobernadores en la historia de Quintana Roo. Desde el 1979 que se fundó Quintana Roo como Estado. 74. Ah. 74. Y todos de estos dos lugares. Estos dos grupos. Sí. Por ejemplo, el primer gobernador, recordarás. Jesús Martínez Ross. De Chetumal. De ahí le sigue Pedro Joaquín Codwell. De Cozumel. Miguel Borges. De Cozumel. Mario Villanueva. De Chetumal. Félix González Canto. Saltasta. A Hendrix. A Joaquín Hendrix de Chetumal. Ahora sí. Félix González Canto. De Chetumal. Roberto Borges. Cozumel. Carlos Joaquín. Cozumel. Y ahora Mara Lezama. Que sería de Cancún. De ninguno de estos dos lugares emblemáticos y de élites políticas muy territoriales. Claro. Sin duda alguna esto va a venir a romper con esos grupos que existían. Pero sin embargo estos personajes igual se han visto involucrados en cierta forma con Mara Lezama. Recordemos que recientemente el gobernador Mario Villanueva salió a decir. Voy con Mara. De hecho su esposa lo acompañó el día de su registro, el día 20 de febrero. Cuando se registró como candidata. Exactamente. Estaba su esposa. Ahí ya demuestra que está arropada por exgobernadores de las dos fuerzas políticas. O sea, sin duda alguna la novena gobernadora va a ser gobernadora. También rompería con la hegemonía de los hombres en Quintana Roo. Así es. Sería la primera mujer a llegar a gobernador de Quintana Roo. Y también sería la primera mujer que no es de estos dos grupos políticos. Así es. Interesante. Y también Carlos Joaquín la apoya. O sea, ya... Sí, claro. Yo creo que todo gira en torno a Morena ahorita. Enseamos realistas. Yo creo que la marca Morena ha sido muy fuerte, muy fuerte. Que los demás contendientes, o sea, están luchando con todo, pero no hacen mella para nada. No, está al dos por uno casi. En los puntos. Y luego los espaldarazos que le han venido a dar los personajes de Ciudad de México como Claudia Chau en el fin de semana, que ha sido mencionada como presidenciable. Recordarás que ese día del domingo en el domo del Toro Valenzuela, como le gritaban, presidenta, presidenta. Y de hecho ahí dijeron, ya lo estamos destapando. Exactamente. O sea, como que ya es algo aprobado que ella va camino a eso. Sí, digo, esa reelección sería en el 2024, pero hay que ver qué sucede el 5 de junio, donde están en disputa seis gubernaturas, de las cuales cuatro dicen que ya están amarradas, ¿no? Pero los más... En los estados donde la gente ha votado más por Morena es Quintana Roo y Oaxaca. Así es. Entonces, en el 5 de junio del 2022 seguramente vamos a ver el triunfo. Tenemos más de un millón trescientos veinte mil personas con credencial electoral que el 5 de junio van a ejercer su voto. Ojalá que la gente participe activamente y que venzan el abstencionismo. Para hacer que la gente o los ciudadanos Quintana Roo están de acuerdo que la próxima gobernadora sea esta persona, porque hay que decirlo sin duda alguna. Yo no creo que la vayan a bajar. O sea, muy, muy difícil. No, 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 están... O sea, tienen mucha... Mucha... La marca Morena está... Sí, y se ve mucho cuando ella sale a hacer las caminatas, que la gente las sigue. Y los domos repletos. Así es, cuando da eventos y así. Pero lo que bien dices, Vero, la reconfiguración de las fuerzas políticas está a la vista. Y es un hecho. Y es un hecho. Yo no creo que ya el grupo Chetumal y el grupo Cozumel serán parte de la historia política de Quintana Roo. Así es. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienen algún comentario, háganoslo saber. Nosotros los mantenemos informados minuto a minuto de esta contienda 2022. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.